Sí, sí, no pasa nada porque no eres de la espalda. Respira hondo. Recuerda, oxigenate. Venga, vamos al lío. Comienza el desafío. ¿Está bajado? A ver, te doy un poquito más de intensidad. Ahí. Perfecto. Coge aire. Recordemos que tiene que quitar ese naipe que separan los dos cuellos de botella para que el líquido de la de arriba caiga, evidentemente, por gravedad, de la de abajo. ¡Lo tenemos! ¡Fantástico! A ver. Contemos todo. Hemos quitado el naipe. Capito, que la botella se ha caído, pero aquí hablábamos de que tenía que entrar líquido de una botella en otra. Para mí, más que suficiente, Roberto. Yo creo que sí. Muy difícil lo que ha hecho. Y le has dado a la primera. Te quedan cuatro disparos. Eso significa que le metemos toda la presión del mundo a David Gustavante. ¡Adelante! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡No puedo! ¿Por qué? ¿Por qué? Tú puedes poner los pies apretados. Vamos allá. ¿Está cargada? ¡No, no, no! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Cárgala! ¡Venga, David! ¡Venga! Es todo nervio. ¡Venga! ¡Venga! ¡Tanquilo, David! Te quedan cuatro disparos todavía. Y las cuatro que le va a regalar. No correrás. Espacio. Que te sorprenda. Va, David, va, venga Respira, respira Espacio Venga, David Venga, que te quedan dos Tranquilo Y te estás acercando Quedan dos más que suficientes Tranquilo Venga Ánimo, David ¡Vamos! Suelta, suelta Suelta David Es que te gusta Te las he tocado, las he tocado todas La he rozado ¿Y la emoción que le estás dando? Claro, yo para emoción no tengo la novia Una bala Para el siguiente reto Que voy a aprovechar donde está mi compañero Alberto Está por aquí Voy a explicar en qué consiste Vente conmigo, Alberto Y voy a pedir también a Roberto Que se coloque justo aquí al lado Hemos dicho que ahora lo que tienen que hacer Es acertar Justo aquí Para quitar la chapa de la botella Evidentemente sin romper nada Hay que darle justo al piquito Es decir, si le pegas por la parte plana Cierras más la botella Puedes incluso hasta romperla Y si no le das en este piquito En los dientes que sobresale En el diente que sobresale Igual que si fuera una abrilata ¿Hablamos de que no puede fallar? Dos milímetros Dos milímetros a un lado y lo fallarían Pues vamos a ello, ¿no? Pues va a estar muy interesante Dificultad añadida Tienen muy poco espacio para darle Vamos a ello Será Kira Que es el frente Primera de este desafío Y no quiero decir nada Que perjudique al jurado Pero Kira juega con una ventaja Y es que se apellida Miro Bien, hasta luego Te lo llamaremos Gracias Te lo llamaremos Nunca me han hecho una broma de ese tipo No, no, no Pero yo la he actualizado La he metido aquí Es una broma leal Roberto El presentador suplente Venga No tires al medio ¿Está cargada? No Vamos a cargarla Venga Kira Te veo muy segura Pero eso es una mala pregunta Con un arma en la mano Kira tiene cuatro oportunidades Bien, no pasa nada No pasa nada Venga Va Kira Aire ¿Lo has oído? Sí ¿Lo has oído verdad? Arrozado Lo he tocado Venga Kira, tranquila Quedan dos todavía Bajamos Respira profundo Podía pasar Podía pasar Y ha pasado Hemos bajado quizás un milímetro Pero un aplauso gigante Para que da Muy difícil Tía ¿Qué te ha de decir? ¿Vas a decir algo? No, no Que he arriesgado Porque veía que con los latidos del corazón Me estaba yendo para arriba Y digo arriesga Y arriesgar Es fallar No pasa nada Te ha sobrado Un disparo No sé si puedo preguntar esto a dirección Y se me está ocurriendo aquí a mí ahora mismo Y lo mismo, claro Me estoy volviendo un poco loco Le ha sobrado un tiro Proponemos Que si David falla al primero Ella se lo pueda ceder como compañera Claro ¿Sí o no? ¿Lo puede hacer? Sí No sé, no sé ¿Qué me das? Pero lo que haga falta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todavía la honra muchísimo más David Pero lo va a hacer a la primera Te digo Energía Yo creo que he perdido Una diodotría En lo que llevo el programa Respira profundo Hay que cargarla Ya, ya Respira profundo Vale Y quédate Con la mitad del aire ¿Vale? Venga Lo has hecho más veces Vamos Espera 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 Apunta para arriba Relaja Relaja Tranquilo Si apunto para arriba Hombre Venga Una cosa Vamos a pedir silencio en el plató Que lo ven en la selva Con la guerrilla en la Amazonas Relájate Relájate Señor Silo Escúchame una cosa Es que yo no he hecho esto nunca Pero toda mi familia materna Son cazadores ¿Ah? Si quiero volver A casa Te van a echar del puro ¿Vale? Vuelo Hay cosas que a veces se falla Tú también has fallado tirando a jabalís Venga, va Venga Venga Vaya Coge aire Respira profundo ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo has oído? ¿Has dado? ¿Lo has oído? ¿Lo has dado? ¿Lo has dado? ¿Sabes lo que vas a hacer, no? ¿Qué? Para tirar a saco ¿Pero tengo otra? Sí Tiene una de Kira Bueno, Kira no la ha dicho, ¿eh? Todavía No la ha dicho todavía Kira Bueno, ¿eh? Kira Se dé momento Ese último disparo tuyo ¿A David? Claro, por supuesto Ah, muy bien Pues venga, David Tienes otra oportunidad Gracias, Akina Miró Vamos a por ella Ha tocado Está marcada la chapa ¿Lo has oído, verdad? Yo es que Yo a mí estoy muy irregular O sea que Yo este tiro te lo dan Pero yo no Ya en mi juicio ya lo he hecho Ah Así Vamos a sorprenderle Pero hoy cantaría Sin violencia No, no Ven ¿Cómo decías? Venga, David, vamos Venga, suerte, David Y si no, rompela Ya te lo digo yo No la rompes Bajas aire No corras ¿Vale? Tómate tu tiempo Oxígenate No corras Que es el último Vuelto a tocar Bueno Es increíble Hemos vuelto a tocar la chapa Y vamos a comprobarlo Aquí Quiero que se vea Porque Aquí está Mira, ahí está Los dos Los dos Esto se puede ver Los dos La chapa Está la chapa más hundida Las dos marcadas Desafío Abrir la chapa Esta parte No la hemos esperado Pero aplauso Gigante para David Para Quina Para Roberto Su entrenador Fantásticamente